Papá Ayer no dormí muy bien Porque ya les comenté Que el de ayer no estuve en mi casa Porque fue mi cumpleaños Entonces no dormí mucho Y hoy en la mañana Me levanté a ver La película del Guasón Y literalmente Llegué a mi casa Como a la una de la tarde Y me quedé dormido Y desperté apenas Cracks Y dije Hostia chaval Que tengo que hacer Directo en EmoTV Así que prendo Y pues bueno Nos encontramos aquí Cracks La película del Guasón Es buenísima Desde que Desde que vivió Bohemia Rhapsody De Queen En el cine No volví a ver Otra película tan buena Cracks Dios Es buenísima La película del Guasón Muy muy cruda Te hace sentir Momentos de tristeza Te hacen sentir Momentos de risa Cuando de verdad Tienen que dar risa Y sobre todo Está épica Me gustó Me gustó mucho Te da ese como Sentimiento de decir Hostia Que lo que está haciendo No está bien Pero A la vez como que Tú igual te sientes satisfecho Está muy buena la película Le doy un 10 de 10 Ojo que yo creo Que no es como Para niños Porque si hay Una que otra escena Que te quedas Hostia chaval What the fuck Dude O sea Si hay una que otra escena Muy cruda Y si te sacas De onda Pero Pero hasta ahí O sea Yo creo que Una persona De 15 años Para adelante Ya la disfruta Bien Más o menos Depende De que tan maduro Seas O sea Pero Si eres un niño No creo que la disfrutes Tanto La verdad De ninguna No creo que la disfrute De ninguna Gracias.